Hola amigos, bienvenidos. Hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a Mónica Esgueva. Mónica es economista, es máster en comercio exterior, es experta en mindfulness, en liderazgo, es una viajera incansable y escritora de múltiples libros. Bienvenida, Mónica, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias a ti. Te quería preguntar, ¿todo empieza con nosotros mismos? ¿Somos autores de nuestras vidas? Sí, todo empieza con nosotros mismos. Nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. Entonces, todos los seres humanos nacen con ese libre albedrío, que es la capacidad de poder elegir, aun en las condiciones más difíciles, lo decía Bríctor Frank, el gran psiquiatra judío que estuvo preso dos años en campos de concentración, en Dachau y en Auschwitz, y él mismo decía que te pueden quitar todo en la vida, o sea, en condiciones realmente para nosotros espeluznantes, muy, muy dramáticas, que ni siquiera podemos imaginar, que te quitan tu familia, le mataron a su mujer y a sus padres, te quitan tu casa, te quitan tus pertenencias, te quitan la comida, te quitan tu trabajo, te quitan la dignidad. Y aun en esas condiciones, él decía, nadie te puede quitar la última de las libertades humanas, que es la de poder elegir tu actitud y tu comportamiento ante cualquier circunstancia. Y yo creo que esto es lo que ya cambia todo. Puedes estar en un entorno difícil, puedes haber nacido en una familia sin muchas posibilidades, pero si tú crees en ti y crees que puedes hacer algo o de valor con sentido en esta vida, puedes hacerlo. Siendo nosotros responsables de la autoridad de nuestra vida, ¿desde dónde empezamos a asumir esa responsabilidad? Pues yo creo que es esta, la primera es asumir la responsabilidad, tú lo has dicho muy bien. No podemos esperar que las cosas vengan de donde fuera. Si esperamos a que los demás nos den, a que la vida nos apoye, a que las circunstancias sean las favorables para que nosotros podamos emprender aquello que queremos emprender, podemos esperar mucho tiempo y a veces toda la vida. Yo creo que uno tiene que tomar las riendas de su vida y a veces no son las mejores condiciones, ni las más favorables, ni tenemos todos los apoyos, pero eso no significa que no podamos empezar a dar pasos. Y quizá no podemos dar el gran paso, el gran salto que a veces queremos dar, pero eso no significa que no podamos empezar. Y yo creo que es una buena manera, es tomar responsabilidad y hacer pasito a pasito. Al final las 20.000 leguas se recurren con un solo paso y después el siguiente. Y hay que empezar por ahí, con pequeños pasos, sabiendo que nuestra meta puede ser más grande o más pequeña, pero si no damos los pasos nunca vamos a llegar. ¿Crees tú que a lo mejor una forma de empezar sería el autoconocimiento? Tú que eres especialista en ello. Yo creo que es muy importante, no ya porque me dediqué yo a ello, sino que todos los grandes pensadores griegos creían en ello, creían en el autoconocimiento. En Oriente exactamente lo mismo, si tú no conoces tu mente, no puedes luego trabajarla, no puedes luego dominarla, no la puedes entrenar. Y en realidad los seres humanos somos sobre todo mente. Y si no conocemos lo que está en nuestra mente, ¿cómo la vamos a gestionar bien? Y en este camino de mejorar nuestra vida, de conocernos, ¿dónde queda el ego? ¿Qué tenemos que hacer con él? Es una buena pregunta. En Occidente damos demasiada importancia al ego. Somos una sociedad muy individualista y entonces hemos entronizado al ego, creyendo que realmente el ego es el que tiene que tener todo, ¿no? Y es el dueño y señor de todo, y hay que tener mucho cuidado. El ego al final, y llamando al ego, según los orientales, el ego no solo es el ser egocéntrico o el ser egoísta, sino es también el creernos que somos esto, estos individuos, este cuerpo, que somos lo que tenemos, somos mucho más que todo eso. Y entonces el ego al final, poco a poco, cuando uno va avanzando en el camino espiritual, se va desdibujando porque nos damos cuenta que no somos seres aislados, ni entidades totalmente separadas los unos de los otros, aunque lo parezca físicamente, sino que todos estamos interrelacionados. Y en un mundo global como el nuestro cada vez se ve más. Realmente, lo que suelen decir, ¿no? El alateo de las alas de una mariposa puede provocar un ciclón en el otro lado del mundo. Pues eso es lo que ocurre ya. No estamos realmente aislados de todos los demás. Lo que ocurre en un sitio nos afecta. Lo que ocurre en los seres humanos también nos afecta a nosotros. Estamos totalmente relacionados. Yo te preguntaría, porque muchas veces cuando llegamos a la consciencia de que tenemos autores de nuestra vida, también nos viene una creencia que hay parte de la vida que no podemos controlar, que están los demás, que están las circunstancias que a lo mejor nos resulta difícil asumir, que dependemos de lo externo y a veces nos planteamos que al final no tenemos tanta capacidad para ser autores de nuestra vida. ¿Qué opinas? Yo creo que somos mucho más capaces y tenemos mucho más capacidad para cambiarnos nosotros mismos y mucho menos para cambiar a los demás y el entorno externo más de lo que creemos. Entonces, ¿dónde ponemos nuestro foco? ¿Ponemos nuestro foco en cambiar a los demás, en cambiar las circunstancias o ponemos nuestro foco en cambiarnos nosotros? Es cierto que muchas veces las circunstancias no las elegimos, son las que son. Pero hay una... Yo esto lo suelo enseñar mucho a los ejecutivos cuando les hablo de mindfulness, que es, en el fondo, es un poco como el surfeador con las olas. Las olas no las podemos elegir, son las circunstancias que nos tocan. Pero si aprendemos a surfear las olas, da igual cuáles circunstancias vengan, estaremos bien pase lo que pase. Yo creo que es a lo que tenemos que tender, no tenemos que intentar cambiar a los demás y cambiar las circunstancias para nosotros estar bien, sino nosotros trabajar nuestra mente para que realmente, venga lo que venga, estemos preparados. Entonces, viendo tu perspectiva, ¿dónde queda el victimismo? ¿Dónde queda la queja? Hombre, son buenas maneras de anclarse en donde uno está y no moverse. Entonces, normalmente el que se queja mucho, la víctima, lo hace porque al final tiene efectos secundarios beneficiosos. Y te compensa en no hacer algo porque tienes la atención de los demás o puedes estar siempre reclamando esa atención. Cuando tú tomas las riendas de tu vida, ya la queja no ha lugar y esa atención a lo mejor no la vas a tener, pero no importa porque no la necesitas. Entonces, es un cambio de perspectiva brutal. Una vez que estamos en ese camino de hacer nuestro cambio y dirigir nuestra vida, ¿tú crees que deberíamos, qué responsabilidad de todos, expandirlo, compartirlo, enseñarlo, mostrarlo? Yo creo que sí, pero hay que tener un poco de cuidado porque a veces confundimos las cosas. Entonces, queremos enseñar antes de haber aprendido. Y estamos en un mundo en el que yo creo que hay más enseñantes, más profesores, más expertos, casi que aprendices y que pupilos y que estudiantes. Yo creo que el camino del aprendizaje es un camino muy, muy largo para realmente poder mostrar, poder compartir algo que merezca la pena. Tenemos que ser pacientes. Hay que estudiar mucho antes de poder empezar a enseñar a los demás. Yo creo que esto hay que tener cuidado con ello. Ahora, el concepto de compartir, yo creo que es un concepto muy bonito. Es un concepto que tendríamos que tener mucho más integrado en nuestra sociedad. Y sin embargo, lo que tenemos es, vamos a coger todo lo que pueda de los demás, vamos a coger todo lo que pueda de la sociedad y yo voy a dar muy poquito. Porque es para mí. Yo creo que la acumulación por la acumulación no tiene ningún sentido. Es importante el poder compartir, el poder dar, el poder cooperar, el poder participar con otros. Y esto es algo que espero poco a poco vaya cambiando, que pasemos de la competición a la cooperación. Y en ese sentido, soy una firme creyente en ello, por supuesto. Hablabas del mundo global y una parte que viene del mundo global es que nos llegan muchas noticias, casi siempre, pues duras, difíciles, que nos hacen a lo mejor no comprender el mundo, que nos hacen ver cosas que no nos gustan. ¿Tú qué crees que tenemos que hacer? ¿Arrimar el hombro o rendirnos? Pues yo creo que ninguna de las dos, o sea, arrimar el hombro por supuesto, pero cuidado con los conceptos, porque primero yo creo que hay que controlar lo que entra en nuestra mente. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Las noticias que nos bombardean no es una fiel descripción de la realidad. Es una descripción totalmente terciada, ¿por qué? Porque interesa, a los poderes interesa que estemos bajo el miedo, porque es una mejor manera de controlarnos y de manipularnos. Pero nosotros ahora tenemos el poder de elegir. ¿Veo las noticias o no las veo? ¿Cuánto veo? Elijo dónde entro. ¿Por qué? Porque al estar terciado son todo noticias o negativas o noticias escabrosas o noticias para sacar carnaza. Es una pena. El mundo no es así. Hay muchísima gente que está haciendo cosas maravillosas que no llegan a las noticias. ¿Y qué pasa? ¿Que eso no forma parte de lo que está pasando en el mundo? Pues claro que sí. Entonces si te tragas las noticias sin ningún filtro, al final terminas en una esquina no queriendo moverte. Presa del miedo. Entonces mucho cuidado con lo que dejamos entrar en nuestra mente. El mundo está... A ver, estamos en una situación en el mundo en el que hay muchísimo menos guerras, muchísimo menos hambre, muchísimo menos muertes en infancia. O sea, la situación global es muchísimo mejor que ha sido en los últimos años. Cuidado, que no está tan mal como parece. Hay una minoría mucho mayor que ha habido nunca de personas autoconscientes que realmente quieren hacer algo por el planeta, por los demás. Esto no ha habido tanta gente nunca. Es una minoría, sí, pero es una minoría bastante más grande que ha sido nunca. Entonces las cosas no están tan mal como parece que están. Tenemos que ser optimistas, tenemos que fijarnos en lo positivo, porque si nos fijamos en lo negativo, bajamos de brazos y decimos, mire, ¿para qué voy a hacer nada si no sirve para nada? No es cierto. Todos podemos hacer algo y es necesario que cada uno haga algo. Entonces, ¿tú crees que cada uno de nosotros, con nuestro cambio de actitud, a positivo, a mejor, tenemos capacidad de mover, de cambiar, aunque sea un entorno pequeño, pero cambiar el mundo? Sin duda, sin duda. El mundo, al final, yo no creo que las instituciones, ni las cumbres de poder, ni los sistemas vayan a cambiar por sí mismos. Las personas que están arriba en el poder, no les interesa perder poder. No podemos confiar en que ellos cambien el poder. Esto no funciona así. Al final, es un reflejo del resto de la población. Si la población cambia su nivel de conciencia, yo más bien diría de conciencia, esto hará que los que están arriba sean un reflejo de ellos y entonces serán diferentes, serán mejores. Pero no porque ellos sean mejores per se, sino porque vamos a elegir a personas que sean mejores personas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser mejores personas primero. Pero el cambio empieza por cada uno de nosotros. Evidentemente, tenemos que tener líderes, pero también tenemos que ejercer un cierto autoliderazgo, ¿no? Sin duda. No seguir fiegamente, sino tener criterio y también, en cierta medida, liderar. ¿Cómo debe ser el liderazgo para ti? ¿Qué características debe tener un buen líder, un buen liderazgo? Bueno, ahí hay dos puntos. Uno sería el autoliderazgo. Como bien dices, todos somos líderes de nosotros mismos y de nuestra propia vida. Y somos un ejemplo para todos los que están a nuestro alrededor. Por eso es tan importante el cambio de cada uno de nosotros. Si nosotros cambiamos, aunque sea un entorno pequeño, tenemos influencia en todos los que están a nuestro alrededor. Y ellos harán que estos también cambien y tendrán influencia en su alrededor. Esto es una cadena. Y luego, si hablamos de líder en general, un buen líder para mí tiene que ser una persona humilde, tiene que ser una persona que quiera realmente ponerse al servicio de aquellos a los que lidera. Un líder no es un jefe. Un líder no es un dictador. Un líder no es uno que manda. Es uno que quiere servir. Es que el concepto es completamente diferente. Y yo pondría, como grandes líderes, los grandes líderes que para mí son Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Jesucristo. ¿Qué es? Los que han luchado para que todos los que están detrás suban. No para que ellos estén más alto. El concepto para mí del liderazgo es muy diferente y es realmente llevar a todos los que están, hasta que no entre el último en un estado de mejoría, de menestar, no ha terminado su rol. El rol no es manipular. El rol no es mandar. El rol es ayudar, apoyar, servir. El rol del liderazgo es desde el bien. Se puede ejercer un liderazgo desde el bien y un liderazgo desde el corazón. Exactamente. A ver, nosotros tenemos dos lados, dos hemisferios cerebrales. Tenemos un hemisferio cerebral que es más racional, que es más matemático, que lleva el lenguaje. Y tenemos un hemisferio que es el derecho, que es más abstracto, más artístico, más espiritual, si queremos ponerlo así, más conectado con los demás. Bueno, necesitamos los dos y estamos en una sociedad en la que solo se valora todo lo que viene del lado izquierdo del cerebro. No, están, los dos lados es por algo. Somos seres humanos completos cuando los dos están interrelacionados y los dos tienen importancia y los dos están desarrollados. Y de alguna manera se podría hablar de corazón y mente. Es un poco hablar de manera abstracta porque en realidad son dos hemisferios del cerebro, pero tenemos que utilizar los dos. Estamos en una sociedad que se valora el liderazgo, que se valora ser líder, pero todos no podemos ser líderes, primero porque a lo mejor no tenemos esa forma de ser o porque no queremos ejercerla. ¿Qué valor crees tú que tienen las personas anónimas, los que no son líderes y no hacen cosas de forma cercana? ¿Qué aportación tienen su actitud, su comportamiento para cambiar el mundo? Es que en el fondo yo creo que lo de ser líder se utiliza de manera errónea. Parece que los líderes son solo los que han llegado presidentes del gobierno o CEO de una compañía. No, los líderes de verdad, somos cada uno de nosotros. Porque eres líder en tu familia, porque eres líder en tu panadería, porque eres líder en tu oficina, porque todos estamos haciendo algo que puede influir a los demás. Eso es ser líder. Por eso es tan importante que cada uno tome conciencia de la importancia de su vida y de su trabajo y de su labor en este mundo y que todos, cada uno de nosotros, tenemos que ser conscientes que dentro de nuestra medida, aunque creamos que es muy pequeña y casi insignificante, tenemos que intentar dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo tomamos cuando nacimos en él. Siempre nos hemos preguntado todos, hermano, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida, según crees tú? Bueno, este Victor Frank, que era un experto en ello, decía que cada uno tiene que encontrar su sentido de la vida. Yo también lo creo, pero en el fondo, yo creo que también la raíz de todos los sentidos de la vida es ayudar, es compartir, es realmente dejar nuestro granito de arena en hacer un poquito mejor este mundo. Está muy bien buscar la autorrealización, como decía Maslow. Es muy importante poder sacar las capacidades, es lo que hace que tengamos una buena vida. La buena vida, al final, es ser capaz de conocer tus fortalezas, tus capacidades y poderlas manifestar en el mundo. Es súper importante. Pero Maslow descubrió en los últimos años de su vida que había una etapa todavía superior a la autorrealización, que es la autotrascendencia. Y esto es lo que ahora en Occidente, a mi entender, tenemos que traer, tenemos que realmente poner mucha más importancia ahí. Que es no solo tener una buena vida, sino además que la vida sea significativa. Y la vida es significativa solo cuando estamos ayudando a una causa mayor que nosotros mismos. Sea lo que sea ese ideal, sea lo que sea esa causa, pero que nos sobrepase, que vaya un poquito más de nuestro ego, de lo mío y del yo. Y eso es lo que hará que, por supuesto, tengamos al final una mejor raza humana, un mejor planeta, que vivamos todos en paz, en armonía y, claro que sí, felices. ¿Los valores dan sentido a la vida? ¿Los principios éticos? Los valores son los pilares de la vida. Los valores es lo que hace que luego pueda uno no solo sacar el potencial, sino que podamos también ir un poquito más allá. Los valores es lo que hace que nuestra vida no sea superficial, sino que haya una profundidad dentro de la vida. Y sin esa profundidad, pues al final podríamos ser igual que cualquier otro animal. Es lo que nos diferencia de los animales, es esa parte de autotrascendencia, de poder realmente contribuir. Los animales se mueven por instinto. Los seres humanos tenemos los instintos, pero tenemos un cerebro, que es el neocortes, que es el que manda sobre los demás, bien utilizado. Entonces, tenemos esa capacidad de convertirnos en superhombres. Pero si no utilizamos nuestras capacidades, nos podemos convertir en bestias. Peor que los animales. Quiero que me hables de la aceptación, por favor. Es un gran valor. Lo he visto en tu libro, en tu último libro, Mindfulness, y me gustaría que nos lo explicara, porque yo creo que es un concepto que no se maneja en nuestra sociedad. Es verdad. Para mí la aceptación tiene que ver con, no tiene ningún sentido resistirse y luchar contra lo que está ocurriendo en estos momentos. Nos han enseñado a rebelarnos en la sociedad occidental y a intentar luchar y borrar y que tarde nuestro camino a todo aquello que no nos gusta. Pero no es la buena manera. ¿Por qué? Porque aquello que está sucediendo, está sucediendo ya, con tu permiso y sin él. Y si yo lucho contra ello, simplemente lo que me va a pasar es que me voy a desgastar completamente. No voy a tener las fuerzas para ponerlas en aquello que realmente puedo cambiar. Donde puedo poner algo de mi parte para solucionar, si puedo solucionar. Y sin embargo, seguimos luchando contra aquello que no nos gusta. Luchamos de manera totalmente inútil. Entonces, la aceptación es, bien, acepto lo que está ocurriendo. Me puede gustar más o menos, pero ya está ocurriendo. Sin mi permiso, con mi permiso, está ocurriendo. Bueno, pues ahora, con esta situación que ya está ocurriendo, ¿qué hago? A veces la solución es hacer algo físicamente. Y otras veces no puedo hacer nada. Entonces, la solución es, suelto. Lo suelto de mi mente. Dejo de rumiarlo, dejo de estar obsesivamente pensando en ello. Porque es una energía, nuestra energía no es ilimitada. Entonces, esa energía la podemos poner en algo que realmente sirva. Y el coraje, que parece que está en contraposición a la aceptación, posiblemente, por lo que tú nos has dicho, también tiene parte, ¿no? Bueno, para mí el coraje sería, tiene que ver con el esfuerzo y con la valentía. Y el esfuerzo es muy importante, que tampoco está muy bien visto en nuestra sociedad ya. Parece que las cosas tienen que ser inmediatas y entonces no hay, el esfuerzo no es un valor ahora mismo. Aquello que no me llega de inmediato no me apetece, no me importa, no me interesa. Y es, realmente es una mala manera, una manera muy débil de estar en el mundo. Porque las cosas que merecen la pena, hay que trabajarlas, hay que esforzarse por ellas, hay que tener constancia, perseverancia. Lo que queremos no llega de la noche a la mañana. Y si lo que queremos llega de la noche a la mañana, también se va a ir de la noche a la mañana. Entonces, si queremos que se quede con nosotros, si queremos integrarlo, hay que poner esfuerzo y coraje, claro que sí. ¿Y el valor de la compasión? Bueno, otro de los fundamentales. La compasión es lo que nos hace mejores seres humanos. La compasión es lo que nos hace avanzar en el nivel de conciencia. La compasión es lo que nos hace superhombres, lo que nos hace acercarnos más a los ángeles que a los animales. La compasión es lo que nos hace ser capaces de ponernos en los zapatos del otro, sentir esa empatía y no quedarnos solo ahí y sufrir por los demás. Sino que, en lugar de sufrir por los demás, sé cómo te sientes, puedo ponerme realmente en tu lugar, pero lo que voy a hacer es, si está en mi mano hacer algo, por ayudarte lo voy a hacer. Y esto lo cambia todo. El perdón. Otro gran valor, ¿no? El perdón. El perdón es lo que nos hace liberarnos de nuestras propias cadenas. Creemos que perdonamos para hacer un favor al otro y por eso muchas veces la gente no perdona, ¿no? Porque dice, me ha hecho esto, ¿cómo le voy a perdonar con lo que me ha hecho? El perdón no es condonar un acto que ha sido erróneo o que ha sido dañino. El perdón es, yo me libero de esta cadena. Yo no me voy a envenenar con gotita tras gotita cada día. Toxificándome por dentro porque soy incapaz de soltar lo que pasó. Lo que pasó ya está en el pasado, no lo puedo cambiar, pero si yo perdono vuelvo al presente. Y en el presente es donde puedo realmente crear mi vida de nuevo. Y otro valor que también te he oído hablar a ti y que también me parece que cuesta entender es el del agradecimiento. Súper importante también, estás diciendo realmente pilares básicos en el crecimiento humano. El agradecimiento es lo que hace que cambie, si estás preocupado, no puedes estar preocupado y agradecido al mismo tiempo. No puedes tener miedo y estar agradecido al mismo tiempo. No puedes ser infeliz y estar agradecido al mismo tiempo. El agradecimiento para mí es la manera más fácil de entrar a la felicidad y a la alegría. Si estás agradeciendo todo aquello que tienes, todo aquello que te ha sido dado, simplemente por nacer en un primer mundo en lugar de un tercer mundo, simplemente por nacer en el siglo XXI y no haber nacido en la Edad Media. O sea, hay tantísimas cosas que las damos por sentado y que no deberíamos. Son un regalo. Somos personas en las que se nos ha regalado tantísimas cosas y nos regala cada día. Y todo nos parece poco. El agradecimiento es en lo que cambia la actitud. ¿Y cómo podemos practicar el agradecimiento? Uy, es facilísimo. Estar en cada momento, por lo menos regularmente, en qué puedo agradecer hoy. ¿Qué puedo agradecer hoy? Y alimentar ese agradecimiento. Yo hay un consejo que doy a mis clientes y a veces a las personas a las que enseño, que es muy sencillo, es tener una libretita en la mesilla de noche y apuntar, y es por escrito al principio, durante un tiempo, sirve mucho hacerlo por escrito, tres cosas que agradeces del día que acaba de terminar, antes de irte a la cama a dormir. Si se te olvida por la noche, lo haces por la mañana, pero hacerlo todos los días. Y durante un tiempo hacerlo, no repetir. Para darnos cuenta de esas pequeñas cosas que parecen insignificantes y que no lo son, y que nos hacen seres afortunados. Y lo somos. Realmente somos seres con muchísima suerte. Hay tantas cosas que de verdad, de estos 7.500 millones que estamos en este planeta, hay tantos miles que no van a tener, no ahora, sino lo tendrán nunca, y nosotros ya lo tenemos, y lo damos por sentado. Somos unos privilegiados. Somos unos privilegiados, sí. Te quería preguntar, ¿cada uno de nosotros, yo soy mis pensamientos, soy mis emociones? Pues no, no somos ni nuestros pensamientos ni nuestras emociones. El problema es que nos solemos confundir. Y entonces, al no distanciarnos de nuestros pensamientos y nuestras emociones, nos identificamos con nuestros pensamientos y nuestras emociones, y cuando tú te identificas con algo, no lo puedes cambiar. Es importantísimo darte cuenta que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, que a veces pensamos pensamientos, muchas veces, que no son correctos, que no son realistas, que están distorsionados, y que no se adaptan a la realidad. Y, sin embargo, los alimentamos. Los pensamientos que tenemos es un mapa de la realidad, no es la realidad. Y a veces ese mapa no es el lugar donde queremos ir. Entonces, cuando esos pensamientos no corresponden al lugar donde queremos ir, no son fidedignos en cuanto a llevarnos a ese lugar al que queremos llevar, los tenemos que cambiar. Y si no nos identificamos con ellos, los podemos cambiar. ¿Tú crees que el mindfulness nos puede ayudar a diferenciar y a enfocar hacia donde queremos ir? Yo creo que es esencial, sobre todo, para poder ser consciente de esos pensamientos. Y esas emociones. Porque si no somos conscientes de ellos, no los podemos cambiar. Y, por supuesto, al ser conscientes, tienes la llave que abre esa puerta de poder ir donde quieres ir. Pero es más el estar en el presente y poderme autoobservar, y poder corregir ciertas cosas, y poder aceptar aquello que no puedo cambiar, porque sin eso no podemos ir a donde queremos ir. ¿Crees que a través del mindfulness podemos, no solamente beneficios personales, sino crear empresas más sanas, más éticas, e incluso más eficientes? Si las personas están con mayor bienestar, si las personas son capaces de controlar mejor su pensamiento, su concentración, por supuesto que van a tener más rendimiento, que eso es al final lo que buscan las empresas. Pero, además, estamos tratando a la persona íntegramente. Entonces, no solo estamos tratando al trabajador, como si fuera un rol totalmente diferenciado de la persona. Estamos tratando a la persona. Entonces, esa persona va a estar mejor en el trabajo y fuera de él. Entonces, estamos haciendo un doble beneficio para la empresa y para la persona. Entonces, estamos contribuyendo también a una responsabilidad social, de alguna manera. Claro, ¿tú crees que ese es el camino, el camino de nuestra sociedad, de nuestro futuro, el crear, no solamente empresas, organizaciones con esta conciencia y conciencia? Por supuesto. Yo no creo que sea solo el mindfulness, simplemente que hay que tener conciencia que esto, que los que trabajan en nuestra empresa, no solo son empleados, no solo forman parte de la plantilla que nos va a hacer que ganemos más al final. Eso es una parte, pero son personas. Las personas, si no se las cuida, no van a rendir. Entonces, no se puede, esto no es como un limón que les traes todo y luego lo que no te gusta lo tiras. Las personas son personas, es decir, son seres humanos que hay que cuidar, que no significa que no tengan que esforzarse y no tengan que cumplir con los objetivos porque forma parte de lo que son las organizaciones hoy por hoy, pero sin dejar de lado el cuidado personal de estos seres humanos que están trabajando para nosotros. Por último, sabes que estamos en un proyecto que se llama Yo cambio el mundo, cambiándome yo. Quería preguntarte, ¿qué cambio crees, qué cambio te gustaría a ti que hubiera en el mundo? Bueno, yo creo que soy, yo por lo menos me siento como una, no sé cómo llamarlo así, defensora o abogada, aunque no soy en este caso abogada, pero una gran defensora de la idea que lo que tiene que cambiar ahora mismo en el mundo es la conciencia, que tenemos que aumentar el grado de conciencia de los seres humanos y que es así como va a cambiar el mundo. Y el grado de conciencia, es hacernos conscientes, pues un poco de todo lo que hemos estado hablando hoy en esta entrevista, que estamos interrelacionados, que a mí me tiene que importar lo que le pase al otro y no solo me tiene que importar, sino que si puedo echar una mano, la voy a echar. Que estamos aquí para darnos la mano entre nosotros, no para darnos patadas o codazos y que fundamentalmente, que la gran familia no es la familia de sangre, es la familia humana y que todos los seres humanos forman parte de esta familia. Por lo tanto, si tenemos hermanos que están menos avanzados, los voy a intentar ayudar. Si tenemos hermanos que se mueren de hambre, los voy a intentar ayudar. Y que todo eso me concierne, aunque estén lejos, aunque no sean de mi familia de sangre. Quiero terminar esta entrevista con una frase tuya que he leído y que me ha parecido maravillosa. Hay muchas, pero he elegido esta. Mira la vida con asombro y agradecimiento. Estamos rodeados de belleza y a menudo nuestros pensamientos negativos nos impiden percibirla. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que es una preciosidad y tu libro es interesantísimo. Yo lo recomiendo. Y gracias por habernos atendido, gracias por habernos concedido estos minutos de tu tiempo y haber participado en todas estas... Vamos, ser tan generosa con todos tus conocimientos y tu sabiduría. Realmente para mí es una gran oportunidad el poder hablar de estas cosas que a veces no se hablan tanto en los medios de comunicación. Pero bueno, tenemos la suerte de tener algo que se llama Internet y esto nos facilita el que podamos al final dar mensajes que no son quizá los mensajes que se dan en la sociedad hoy por hoy, pero creo que cada vez se va a escuchar más esto porque es la tendencia que tenemos que llevar, que es la tendencia a desarrollarnos como personas y a desarrollar este mundo porque al final, si no, terminaremos con nuestra raza y creo que estamos en un momento un poco peligroso. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy gracias a todos. Después de esta entrevista y de la sabiduría de sus palabras, yo os invito a que rescatéis vuestra responsabilidad para ser autores de vuestra vida. Y también para participar en un mundo mejor para trasladar todas esas vivencias y generar un entorno mejor, más saludable, más ético, más sano. Y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.